Como jugando, mucha pensión en el local Todo empezó como jugando Muchas pensión en el local Voy a ver, me quiero tanto Voy a ver así, no estás conmigo Pinochi, no importa si Estás conmigo atrás Mi corazón te sigue amando ¡Una bulla la luz, cabrón! ¿Dónde están los que amamos? ¡Azal la cancha! ¡Rio! ¡Arriba! ¡Zal la cancha! ¡Arriba! 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 Las mabías Garros de la zona Por fin, apareció el salivista ¿Dónde están las mabías Garros de la zona? ¡Levanta los brazos! ¡Arriba! 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 RECOMPION AQUAL TE LOS SOLES, SOBICANTORES Y ACORRADO, LOS DE LA BANDA Vamos a dejarle un momento Y ACORRADO, LOS DE LA BANDA Vamos a dejarle un momento Y ACORRADO, LOS DE LA BANDA